¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se gana? Quien llega primero a las mil pizzas es el ganador Cada jugador arranca tomando cuatro cartas de su mano Con sus diferentes colores Las va mezclando Saca al mazo cuatro cartas Y el primero, al azar de los amiguitos que jueguen Elige un tipo de ataque Y el oponente tiene que defenderse Y si gana Así elige en el siguiente turno Pero si pierde Se tiene que defender en el siguiente turno Del ataque de su compañero Y más o menos es así Bueno, también A ver, ¿qué más? Va sumando por pizzas Y el mazo Cuando se acaba el mazo A ver, ¿qué nos dice? Cuando se acaba el mazo Es cuando se quedan sin cartas en la mano Se va todo al pozo de descartes ¿Y podés dar la vuelta? ¿Sí o no? No creo que en esta ocasión puedas dar la vuelta Pero está bueno Es fácil de jugar Es bastante complicado O sea, meterle otras reglas Tenés que sumar sí o sí Cien, bueno, mil puntos de pizzitas Ya vamos a ver cuántos puntos de pizza Tiene cada una de estas cartas Y la primera que nos encontramos es Michelangelo Que lo vemos ahí con un buen ataque de 151 95 pizzas Y 135 puntos de defensa Ahí con una cara bien alocada Michelangelo es de nuestros favoritos Después tenemos otra Otra carta más Poser Con un ataque de 132 Con esa se podés ganar 90 pizzas Y como ven acá Arriba tenés el color Arriba tenés el color de las cartas Abajo los puntajes Esta otra carta tiene 183 de defensa Ahí ya lo vemos con un arma Mucho más copado Es un frame de la serie Y acá vemos uno de los ninjas De la... ¿De qué sería? ¿Sería de la mano? ¿Sería de la garra? ¿Sería del pie? Porque yo siempre me confundo Ya que las tortugas ninjas Parodeaban un poco El tema de las ninjas De Marvel Que en Marvel siempre son la mano Acá tenemos otra carta De 106 de ataque Mirá, rarísimo La tenemos ahí Con varias pizzas para ganar Tenemos otra más de Schroeder Peleando con las tortugas Con 119 de ataque 90 pizzas Y 176 de defensa Schroeder bien Super mega samurai Todo armado Ahí tenemos otra de Schroeder También con 120 de pizzas 162 de defensa 150 de ataque ¿Cuál de los dos es tu favorito? Comentanos debajo del video Vamos por el siguiente Que lo tenemos ahí Con su size Con sus dos espaditas ninjas Con 120 de pizzas Y 167 de ataque 157 de defensa Vamos por la siguiente Donde lo vemos Comiendo pizza O sea Arriba en vez de piedra O pebre o tijeras Tienes colores Puedes elegir los colores Para jugar fácilmente A ver ¿Qué tenemos acá? Comiéndose una pizza Con 120 de pizzas Vamos por la siguiente Lo ves ahí Viendo televisión Con sus dos espadas En la espalda Con 90 de pizzas Y 117 de defensa 117 de ataque La siguiente carta Ahí lo vemos haciendo Como Ahí lo vemos haciendo Pose Como si fuesen Una de esas estatuas Una de esas estatuas Bien míticas Con 120 de pizzas De poder Vamos por otra más Donde aparece nuevamente Shredders Arruinándoles las tardes Arruinándoles las tardes Atacándolos con de todos Con sus dos Guarañazos Que tiene por brazos A ver Tiene A ver 115 de pizzas Después tenemos Otra más Otra carta más fachera Con 110 de pizzas 155 de ataque Y 180 de defensa Vamos a ver Por fin aparece otro villano Que no sea Shredder Ni los ninjas Y este tiene 85 de pizzas 134 de defensa Y 175 de ataque Es el enemigo furro De la temporada Me gustaba mucho esta serie Me encantaba mucho Esta serie de Nickelodeon Después salieron a un par Que estaban más o menos flojas Pero esta estaba bastante buena A ver Este tiene 90 de pizzas El robotote El robotote tiene 90 de pizzas Mientras que Otra más de las tortugas Tiene 105 105 con 133 de ataque Vamos a ver Que ahí está haciendo La grulla Estaba a punto De hacer la grulla Después Ah nos salió La carta de Leonardo Parece que va a salir Una carta de cada una De las tortugas Y este tiene 90 de pizzas Seguido por Ah Lo tenemos dado vuelta Al Rafael Al Rafaelo Que tenía ahí La size Tiene 110 de pizzas Lo bueno de estas tortugas A diferencia del comic inicial Es que cada uno Tiene diferentes colores Y diferentes armas El comic inicial Después se tuvo que modificar Para que tuviese Esos mismos atributos De la serie animada Después tenemos este Acá jugando con los Nochakus Con unos 80 de pizzas Y ahí lo tenemos Al maestro Splinter Pasando para Para carta Tiene 95 de pizzas 173 de ataque Y 121 de defensa Bastante capo Bastante capo El maestro Splinter Que Él nunca Él no siempre fue Una rata Antes de ser humano Ahí lo tenemos A Shredder Super enemigo Con 100 de pizzas 186 de ataque Y 170 ¿Cuánto? Defensa 178 Y ahí tenemos Una más Donde están todos juntitos Los 4 hermanos Tortugas Ninjas Posando Con 120 de pizzas Me pregunto Si los sobres Todavía se podrán conseguir O si tendrán Más variedad De personajes A ver Tenemos acá Otra también De las Tortugas Ninjas Todo en grupo Con 110 de pizzas Muy copado La siguiente La vemos ahí Ah bueno Ya la vemos Con sus espadas Ya la vemos Mucho más copado Con 174 de defensa 105 de pizzas Veamos Hoy hablando de pizzas Se está comiendo una pizza Claro que sí Y acá lo interrumpimos Con de todo Tiene 85 puntos de pizza Y 125 de defensa O sea Vence más o menos 10 cartas Vence 11 cartas Y ya Puedes completar Las 1000 pizzas Acá lo vemos Jugando con de todo Siendo gamer Con 121 de ataque Y 80 de pizzas Después De nuevo A la acción Los 4 están armaditos Che Esa imagen Me parece que ya la vimos Esta imagen ya la vimos Pero bueno Vamos con otra Con una nueva imagen Ahora sí Están todos posando Todos cancheros Todos con los brazos cruzados Con 90 de pizzas Y 141 de ataque A ver Ya nos faltan Menos cartas En el vaso Y tenemos esta Que tiene 120 de defensa 183 de ataque Y 120 de pizzas Que villano es este Es Don Cucarachón Uy Se me corrió Ahí lo tenemos A Don Cucarachón La carta número 44 De la colección Tiene 137 de defensa No Que bicharraco Y al fin Nos sale una carta De Aprilo Anil La colorada favorita De todos los tortunescos De todos los tortugas niñas Con 105 de pizzas Te puedes ganar Y 155 de ataque Después Después Vemos una patada en ella Con 100 de pizzas Y 172 de ataque Ah Eso no vimos de las reglas Uy Donatello Donatello Tenemos la de Donatello Sonriente Con 115 de pizzas Y la última carta Es la última carta De esta colección Lo que no vimos Es si vos ganabas Los puntajes Que vos tenés de tu carta O vos ganabas El puntaje Del oponente Cuando lo derrotás De las pizzas Creo que sería La del oponente Básicamente Pero bueno Me gusta la calidad De las cartas Me gusta que aparezcan Al menos Una carta principal De cada uno De los personajes Lo que si Se siente Se ve Que son muchas cartas De solamente Las tortugas En grupos Ahí lo tenemos Al capo De Michelangelo Donatello De los 4 hermanazos Niñas Pero bueno En fin Es una buena colección Son buenas cartas No se pueden pedir más No se si las vas a poder conseguir Online para completarlas Pero bueno Son 160 Nada más 160 Que por ahí La mayoría Van a ser tortuguescos No te voy a mentir Van a ser tortugas Y así Vamos a abrir El sorrisito De Fortnite Número 25 Para ver si nos sale Una tortuga ninja Para ver si nos sale Una carta de pizza Para ver Si nos salen Algunas Bueno Más repetidas Del Doctor Splinter Pero 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 bueno Lo abrimos Y la primera que nos saldrá En esta ocasión Porque ya nos salieron Marees importantes Pero sabemos que todavía Hay más La primera que nos encontramos Es el Pico Tropical Hazard Kebab Es uno Jejeje Para comerte un par de frutas Y piñas Con 925 puntos de tecnología Y 855 puntos de ataque Bastante bien Esta herramienta Pico Seguido por El Pico Storm Shielder Blades Ah esta si Esta filada Que que Se acaban de dar cuenta Se acaban de dar cuenta Cero puntos de tecnología Cero puntos de ataque Y cero puntos de resistencia Ah no Y vale 2 millones 2 millones Vale una carta De cero puntos No lo puedo creer No me la puedo creer En serio Si alguno agarra esta carta Por favor muéstrame Si también tiene Cero puntos de ataque Es la carta número 42 70 de la colección No Imaginate Imaginate Es rarísimo Es re coleccionable Es ultra coleccionable No lo puedo creer No Ya nos había pasado Algo parecido Pero bueno Ahora tenemos El Aladelta Diamond Pony Un pony de diamante De 970 puntos de tecnología No pero Mucha Esto es como tu ex novio Pura facha Poco poder Cero puntos de ataque Y ahora tenemos El Tunacan El Tunacan Que tiene 915 puntos de tecnología Lo vemos ahí Tiene el cosito flúor corrido Pero está copado Y claro que si Tenemos al Doctor Strange Va mentira El Doctor Doom El Doctor Doom Con unos 800 puntos de ataque Y 985 de resistencia También con un fondo flúor verde Bastante copado Bastante minimales Pero esta carta Pero esta carta de 0 puntos Me recontra sorprendió Esta carta Se va para Ya hizo historia Somos a recién Esperamos que esto Te haya gustado Entretenido Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por vernos Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por vernos ¡Suscríbete al canal!